No quiero buscar otro que ver Ya no quiero más traiciones Es todo lo que tengo que decir No quiero ya tener otro que ver Ya tuve otro cariño traicionero Le di toda mi vida Le di todo mi amor Y ahora tu te vas Te cango a ti mi amor Bañado con llanto Regresa por piedad No ves que sin tu amor Me voy a ahogar en llanto Tú tienes que volver ¿Por qué te quiero tanto? Tú tienes que volver Porque yo sin tu amor Me voy a ahogar en llanto Ay, cariño Y ahora tú te vas Te cango a ti mi amor Me voy a ahogar en llanto Regresa por piedad Regresa por piedad No ves que sin tu amor Me voy a ahogar en llanto Me voy a ahogar en llanto Te cango a ti mi amor Macapas estixto